Buena, buena, pero esto está florecido, esto está florecido, dígame Ramonita, que es lo que tenemos, que estos hueones están tan contentos. Ah, pero aquí tenemos, vea, muchos recaditos, aquí tenemos apio, vea, aquí tenemos cebolla, aquí tenemos ajo, aquí tenemos ají verde, aquí tenemos ají rojo, aquí tenemos guandule sancochado. ¿Guandule? Sí. Pero esto sí va a estar bueno, guandule, vea que color tiene eso guandule. Es un bacalao, vea, vea. ¿Bacalao? Sí, ahí está el bacalao, para darle a la doña, vea. Esa gente que le gusta mucho el bacalao. Ah, no, aquí somos fanáticos con el bacalao, señores, porque nos encanta, señores, nos encanta el bacalao. Esto va a estar delicioso, esto va a estar delicioso. Esto va a estar para que se quede ahí con la cuchara pegada, eso es para que ya usted sabe, esto la voy a acabar. Vea, mi gente, tenemos, tenemos hoy guandule guandule guisado, bacalao y arroz blanco. Y eso todavía, nena, porque los guandule los que están están colchando. Y un viaje de estómago esperando esa comida y el estómago, bonito. Eso están colchando, se ablandando. O sea, que todavía eso no tiene los equipajes, los equipajes. No, 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 no. O sea, vea, pero es la bonita, bonita y cílico y bacalao. Y esos dos peces, son dos trozos de peces de bacalao que ya tiene ahí. Sí, vea, vea. Porque usted sabe que eso se vuelve en nada desde que lo bajemos. Ok, ok, pues nada, mi gente, continúen por ahí, continúen por ahí, que seguimos. En este rico y almuerzo de hoy. Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Lito para tapar. Vamos a tapar ya. Sí, ahí vamos a tapar ya. Sí, ahí vamos a taparlo ya. Y ese fogón esperando esos guandules. Y ese bacalao. Así que ya un piso de gente. Vamos ahora a tapar, a ponerle esa hoja a ese arroz. Ahí está, ahí está. Para toda esa persona que le gusta cocinar con Ramonita. Sí. Desde Cadera de Altamira. La comida se tapa con hojas. Comida saludable. Eso es lo saludable de la comida del campo, señores. Si es que. Se cocina rico en el campo. Tenemos ese bacalao ahí. Qué pecado, qué pecado. Para esos guandules. Y ese arroz blanco. Mira, señores. Cocina con hojas. Vamos a tapar ahora. Vamos a ponerle las tapas. Guau. Ahí tenemos. Este preparativo para los guandules. Ahí está. Qué bonito ahí. 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 Diante. Esa es una bonita ahí. Ya tiene mano para cocinar. Sí. Ya aquí estamos guandules. Vea un maja. Vea. Ahí estamos guandules. Miren. Un maja. Miren. Maja. Está en esa guandules. Vea. es para que esté rico y culver sale su vinagre bueno eso va a quedar bueno eso es natural todo natural ahora vamos a dar a gustas bacalao está bien caluroso el día eso es guandule eso es guandule para los que no conocen el guandule con aullamas ese torno se lo da a la ullama eso se lo da a la ullama ese colorcito hermoso que es color más bonito cuando debemos esos platos ahorita de bacalao con guandule ahorita vamos a comer esos platos ese agosito blanco cocinándose van como ven van muy buenos vamos a escapar el arroy mira ahí está el arroy está tapando este arrocito blanco eso se ve lindo eso se ve como apetitoso eso está para comer vacío con esos ricos guandule y este hermoso bacalao vamos a echar este hermoso bacalao ya tengo la boca hecha agua ay dios pero que esta comida ya a mi me dio un hambre tengo la boca moja este es así mi gente eso es para déjeme ayudarle aquí a mí esa gente que merece siempre ese bacalao ahí está el bacalao rafael rafael ahí está el bacalao rafael vamos vea 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 ahí está mire rafael nuestra comida de hoy rafael vea nuestra comida de hoy nuestra delicia así es mi gente que eso es para que ustedes compartan comenten denla y dejen sus comentarios esperando que les guste todo lo que hacemos en este fogón bendiciones para todos que dios me lo bendiga compartan comenten denla y dejen sus comentarios mi gente bella bye bye mi gente bye bye repárate el estómago que te viene a robar ahora mismo bueno ya si es verdad a ver que bendiciones